La Fundación Caja Murcia ha renovado el convenio de colaboración que, desde hace años, mantiene con Cruz Roja Región de Murcia. El gerente de la Fundación, Pascual Martínez, y Aurelio Luna, presidente de Cruz Roja Murcia, han sido los encargados de firmar dicho acuerdo, a través del cual la entidad concede una aportación económica a esta organización que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Este año hemos cubierto un número amplísimo de población, es decir, hay que recordar que ha habido, por ejemplo, en lo que es la local aquí de Murcia, ha habido en torno a unas 14.000-15.000 solicitudes que solamente se han podido tener en cartera 4.000 y de esas 4.000 se han resuelto 1.500-1.600, en torno a 1.500-1.600, teniendo en cuenta la presión que supone el tener que resolver situaciones de vulnerabilidad urgente, pero al mismo tiempo controlando que realmente ese dinero vaya a quien lo necesita, es decir, que no se trata de repartir dinero de cualquier manera, sino de repartir dinero a aquellas personas que se encuentran en situación de urgencia y garantizando que los medios van a aquellas personas que realmente lo necesitan. La Fundación Caja Murcia, para la que es fundamental su área dedicada a la solidaridad y dentro de la cual lleva a cabo numerosas acciones sociales, deposita así su confianza en esta organización con la que contribuye a ayudar económicamente a aquellas personas que más lo necesitan.